Y un montañista británico se ha perdido ayer cerca de Peñalara en las inmediaciones de la sierra de Segovia y los equipos de salvamento han tenido que recurrir a un compañero de él, ya que es el único que habla inglés y están allí facilitando un poco el contacto con el individuo, con Anthony, por medio de esta tarea de salvamento llevada a cabo principalmente por su compañero inglés, porque es el único que sabe hablar inglés pero también está allí todo el equipo de salvamento, por si acaso en algún momento aparece Anthony y tiene que ir a recogerlo, pero en este momento está allí nuestro equipo de grabación pues un poco en contacto con esta persona que habla inglés, que es el compañero de Anthony que lo está buscando con las tareas de salvamento, con todo el equipo de salvamento que en este momento está allí apoyando a este compañero inglés de Anthony que está llevando a cabo todas estas tareas de salvamento que como ven, no lo ven todavía porque estoy yo aquí hablando pero como verán, están dando resultado, está dotado, porque está todo dotado de muchísimo afán ¡Anthony! 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 y tenemos con nosotros el placer de poder observar su obra El Manchón tenemos aquí a Pia el Cubo, explícanos, cuéntanos, muéstranos Hola, buenas tardes, pues sí, yo aquí quería presentar mi última obra de arte muchas gracias por darme este espacio para poder presentar esto que hoy en día está tan discriminado y tan marginado que es lo que llaman el arte moderno, el arte contemporáneo, el arte voz moderno que de alguna manera nos consideran unos garabateos, unos chapuceros, unos pintarrayas y que no se nos valora nuestro trabajo artístico, nuestro sentimiento que queremos transmitir a través de obras que mucha gente no llega a comprender porque falta cultura en este país, falta cultura y por eso tenemos que promover este trabajo, este trabajo de tantos artistas postmodernos que tienen que hacer entender a la gente el arte, el arte, la esencia del arte y eso es lo que yo pretendo de alguna manera con mi obra Manchón, mi obra Manchón como podemos ver, esto demuestra unos sentimientos de controversia, de singularidad de proliferación de la estatuilla del noroeste aquella que tiene una farola pintada, pues esa misma eso se puede observar aquí y aquí abajo una serie de concatenaciones de sucesos que dan pie a verte tú para allá y por si acaso para aquella gente que no tiene la cultura suficiente que no llegue a entender el arte moderno pues le hemos de algún modo pues indicado que esta obra se llama Manchón Manchón y tenemos ahora el placer de poder escuchar las declaraciones del presidente de la asociación de terrores del victimismo pues si hemos considerado necesaria la formación de la asociación de terrores del victimismo dada la situación social en la que vivimos en la que hoy todo el mundo se queja todo el mundo se queja que si estoy en el paro que si me ahogo viniendo en patera que si no tengo dinero que si me quedo en la calle que si paso hambre ¡Victimistas! ¿Acaso ha muerto alguno de tus familiares según un atentado? ¿Acaso te has quedado si en una pierna por un atentado? ¿Acaso has padecido un susto de la hostia por un atentado? ¿Tú te llamas víctima? ¿Tú te llamas víctima solo por pasar hambre? ¿Solo por ahogarte en medio del mar viniendo pa' España? ¡Quédate en tu país! Vienes de victimista encima de venir a nuestro país vienes en patera y vienes de victimista ¡Ay que me ahogo! ¡Ay que me ahogo! ¿Por qué no vienes en un barco mejor? Para poder quejarte para poder decir ¡Ay que me ahogo! ¡Ay que me ahogo! ¡Victimista! ¿Quién pasa hambre? ¿Por qué pasa hambre? ¿Por qué no come? ¿Por qué no come? ¡Hay que comer! ¡Hay que comer! ¡Victimista! Y finalmente Dios y Satanás han llegado a un acuerdo de forma que habrá muchas personas que si quieren podrían beneficiarse del tercer grado en el infierno si quieren pecar un poco durante sus vidas Satanás no ha tardado en sacar su spot publicitario que podemos ver a continuación Soy tu amigo Satán Tienes miedo a pasarte toda la vida sin pecar jodiéndote de mala manera pero también te jode el tema de pensar estar conmigo ¡continamos! ¡La eternidad entera! ¡La eternidad entera! ¡La eternidad entera! ¡La eternidad entera! ¡Esto se pone caliente! ¡Esto se pone caliente! ¡Esto se pone caliente! ¡Esto se pone caliente! ¡Y! ¡Consigue el tercer grado en el infierno! ¡Y te jodes un poquito! ¡Disfrota de la vida, hombre! ¡Vaya, bebe! ¡Trógate! ¡Baila! ¡Sé feliz! ¡Que eso también está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Y vas a venir conmigo! ¡Sé feliz! ¡Vas a venir conmigo! Pero solo de vez en cuando, tío Te ganas el tercer grado Sales por la noche, ibas al cielo, tío Duermes bien, ¿sabes? Que si lo hago en directo, lo hago en directo, hombre Me das las cosas a mano Esto sí que es noticia Esto sí que es noticia Que tu director, que tu guionista, que tu redactor Te dé esto escrito a mano Así a ver quién entiende A mí... A mí hay que ver un ordenador ¿Para qué sirven los ordenadores, hombre? Esta noticia, esta noticia Ya sé de qué va, de que en la prensa En la prensa, en la televisión Cada vez hay más corrupción Cada vez hay más corrupción Te escriben a mano Te escriben a mano la corrupción Te escriben a mano Quieren volver a los tiempos de Franco Los tiempos atrás hay corrupción Te escriben a mano Te escriben a mano